¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos el día de hoy a otro intento de monólogo. Así es, señoras y señores, como tal, pues no soy un experto, no me considero experto, la verdad, en monólogos, tengo que ser sincero, pero el día de hoy vamos a hacer un intento, un intento de monólogo y procurar que te saquemos una mueca en tu face. Saludamos especialmente a todas las personas que estén haciendo del baño mientras nos ven, les mandamos un aplauso, ahí mero. El día de hoy, señoras y señores, vamos a hablar de las Olimpiadas, así es, señores y señores, estamos invadidos por las Olimpiadas Tokio 2020, está así como por todos lados, vemos competencias y es que qué eventos, señores y señores, para que la humanidad se ponga de acuerdo, está difícil y las Olimpiadas es uno de esos eventos, güey. Entonces, pues imagínate, güey, así nada más para recordar el fuego olímpico, güey, se prende, güey, así, se prende, güey, y es llevada de mano en mano, de ciudad en ciudad, recorre todo el mundo prácticamente, güey, incluyendo México, obviamente, y sinceramente yo digo que estamos desaprovechando cuando pasa la antorcha por México, güey. Los mexicanos somos creativos, güey, pudiéramos haberle sacado más provecho a cuando pase el fuego, güey. Imagínate que te subes al metro y de repente está el vendedor acá con su mochila así de, si mire, buenas tardes, el día de hoy le vengo ofreciendo encendedor con llama olímpica, encendedor con fuego sagrado, para que cocine sus alimentos, para que prenda sus veladoras, el mismo fuego que aparece en televisión, cinco pesos le vale, cinco pesos le cuesta. Güey, está cagado porque todos los vendedores hablan igual, güey, y aquí en México todos hablan igual, güey, se baja uno y se sube otro y es así de, gracias, buenas tardes, si mire, le vengo a ofrecer, todos hablan iguales, güey, no sé si es el mismo manual con el que aprenden todos, güey, o es la misma persona, güey, o están homenajeando la voz de alguien que debemos de conocer, güey, no sé, güey, pero todos hablan igual, güey. Yo siento que como mexicanos creativos pudiera llegar un compa que rompiera el esquema, güey, así que vas que Tony así escuchando, sí, mire, sí, mire, sí, mire, así, pues, tegetea, güey. Entonces llega otro compa así de, muy buenas tardes, ¿cómo están todos en el vagón? Quiero escuchar su grito. Venga, no hay grito, no importa, y es que sí, cómo no, ya es martes, ya queremos llegar a casita. Pero antes, antes, les quiero preguntar algo a todos, a todos. ¿Quién tiene hambre? Chocolate Nicolo, chocolate Nicolo, uno por diez, dos por quince. Chocolate relleno de una pastita crujiente con otro chocolate y avellana. ¿Quién quiere? ¿Usted quiere, señora? No, venga, vamos. Así mínimo, pues, güey, te despierta, güey, no es como que si mires, si mires, si mires. Entre tanto, mirarte y duermes, güey. Bueno, este, esa es parte, ¿no?, de lo que sucede. Pero ya, ya regresando como tal con las Olimpiadas, señoras y señores, hay que decirle, pobre México, güey, nunca gana, güey. Nunca gana medallas, güey, sí está cañón, güey, pero está bonito porque los mexicanos somos bien optimistas, güey, la verdad. Está así el noticiero deportivo, güey, de las Olimpiadas y es como, y venga, vamos a ver el medallero. En primer lugar está Francia, uuuh. En segundo lugar está Estados Unidos, ya alcanzándolo ahí. Y en tercer lugar con cuarenta y nueve medallas tenemos a China. Vaya, bueno, y vamos con México. México está en el lugar ciento setenta y dos. Con una medalla de bronce. Ah, no, 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 dos, dos medallas de bronce. Venga, México, venga. Ah, maldita sea. Este, entonces nos emocionamos. La verdad es que nos emocionamos mucho con, este, pues con las Olimpiadas mexicanas cuando gana uno, güey. Porque, pues como no ganamos tanto, güey, cuando ganamos, pues es como, ah, no manches, güey. Porque un gringo, un gringo que, pues está acostumbrado a ganar, güey, así Olimpiada tras Olimpiada, así millones y millones de, de, de lingotes de oro, güey. Pues ya ni siquiera se da cuenta de lo que gana, güey. O sea, tú le puedes preguntar a un gringo así de, oye, ganaron, ganaron. Oh, yeah, ganamos en las Olimpiadas. Yeah, yeah, sí me enteré. Oro, ¿no? Yeah, yeah, ganamos oro. Yeah, ¿en qué deporte fue? Water polo, water polo. Oh, yeah, yeah. Nice deporte, nice deporte. America, America, very nice. Woo. Pues, güey, ya es como que les da igual, güey, ya ganan un buen, güey. En cambio, los mexicanos, como que sí nos tatuamos acá en el corazón, güey, el nombre de los atletas que nos han traído medallas, señoras y señores. Sí, como de que no, güey. Hay muchos morros, seguramente, viendo esto, pero yo recuerdo que en la mente, acá a lo mejor hay señores que sí se acuerdan, güey, de Soraya Jiménez, güey. Acá cuando levantó la pesa, momento histórico en la parte deportiva de México, güey. También, este, Ana Guevara, güey. Ana Guevara, cuando, cuando estaba corriendo acá a los 400 metros planos, güey. Yo creo que Ana Guevara era la mujer más empoderada de, de, de ese momento, güey. Acá con sus lentes de, de DJ Pantoja, güey. Acá corriendo, güey. Este, ¿qué otro personaje? El Tibio Muñoz, güey, cuando estaba llorando, acá cantando el himno nacional, güey. En Taekwondo también somos bastante buenos, güey. Sí, está cagado cuando, cuando están compitiendo, güey. Y cuando conectan acá el punto y es como de... Como que le festeja, pero en chingas se ponen en guardia, güey. Así como... Somos buenos en Taekwondo, güey. También hay un buen de, de taekwondoístas, este, participando. Este, pero bueno, somos buenos, somos... Me estoy desviando y es que, en verdad, que te atrapa. Te atrapa mucho los nombres con los que, este, te hicieron vibrar en esas ocasiones de, de, de Olimpiadas. Pero sí, yo recuerdo que al día siguiente en la escuela, güey. Cuando se había ganado una medalla, sí llegabas así como de... No manches, ¿viste que ganó México una medalla? Sí, no manches. Y luego, como el narrador se emocionó un buen. Y sí, veías el narrador. Y sí, era así el video, así de... Es de que yo creo que voy a conseguir una, una de esas personas que se ríen los stand-ups, güey. No sé si han visto de repente que, este, en shows hay una persona que se está riendo así, güey. Así como medio falso, así de... Yo creo que les pagan a ese tipo de personas para que hagan más ameno el show, güey. Como cuando, como cuando alguien fallece, güey. Y contratan a las personas que lloran así, güey. Pues también igual, ¿no? Como para que se motive así de... Venga, estamos llorando, ustedes también. Pues así también, güey. En el que se ríen... Como que dicen... ¡Ah, huevo, sí es gracioso! Te contagia la risa, güey, yo digo. Pero bueno, eso es parte de lo que tengo que hablar de la guerra de Vietnam y de las Olimpiadas. Espero que les haya gustado. Y pues bueno, esperemos que México gane, en verdad, más, más medallas. Yeah, claro que sí. Ahora, también tengo que, ya para cerrar, dar una queja, güey. Dar otra queja para los Paralímpicos, señoras y señores. Se me hace una grosería lo que hacen con los Paralímpicos, güey. Porque los dejan hasta el final, güey. Es como que los rezagados, güey. Así ya los rechazados, los Paralímpicos, güey. Los Paralímpicos son las Olimpiadas, que son para las personas con capacidades diferentes, güey. Pero sí está gacho, güey. Porque se hace la inauguración de las Olimpiadas, güey. Acá hay mucho evento cabrón, güey. Y así fuego, así... En el estadio, y así pirotecnia. ¡Oh, no manches! Y de repente aquel desfile todos bailando y así... ¡Ah, miren qué humanidad tan bonita somos! Y ya, ¿no? La inauguración de las Olimpiadas. Y luego ya vienen todas las competencias, todo el espíritu deportivo. Y luego ya termina y viene la clausura, güey. La clausura de las Olimpiadas, güey. Así de... ¡Eh, nos vemos! ¡Gracias, Tokio! ¡Nos vemos en la próxima! Y se acaba, güey. Incluso apagan el fuego olímpico, güey. Así ese ritual se apaga. Se acabaron las Olimpiadas. Pero ahora sí. Ahí sí. Ya es cuando empiezan los Paralímpicos, güey. Se me hace gacho eso, güey. Sí son como rechazaditos, güey. Oye, debería de ser al mismo tiempo, güey. Así que estás viendo correr al güey acá, güey. Y le cambias. Y estás viendo al güey en silla de ruedas, güey. Pues somos lo mismo, ¿no, güey? Debería de ser a la par, güey. Pero pues sí los ponen al final, güey. Creo que... Es más, ni siquiera ya televisan ese tipo de competencias, güey. Fíjate, en esas México sí gana, güey. Sí gana medallas. Sí gana muchas, güey. Y ni siquiera nos enteramos, güey. Bueno, ya estamos como Estados Unidos en esa parte. Y pues bueno, amigos, esto fue el video del día de hoy. Intento de monólogo. Esperemos que se haya pasado un buen rato acá en compañía de su servilleta. Está el servicio de miembros exclusivos al aire para que te puedas unir y goces de beneficios exclusivos. Como transmisiones de una cerveza con solamente están disponibles para estos compadres. Además de emojis acá muy cargados de talán, el delusito pervertido de la isla. Y bueno, más dinámicas que estamos subiendo solamente exclusivas para ese tipo de persons. Así que bueno, pues ahí está como tal la información. Dale a unirte aquí en el botoncito de miembros. Claro que sí. Y bueno, hay más anuncios, más anuncios. Tenemos más anuncios, pero yo me voy a cambiar de sudadera para hablarles de ese anuncio. Cuídense mucho. Les mando besotes. Besitos. Bye bye. Y también hay muchos bloopers de este intento de monólogo. Quédense hasta el final para que lo puedan ver. Cuídense mucho, güey. Es que sí, me equivoqué bastante, güey. Sí, pues tú lo viste también, güey. Sí, estaba cañón. ¿Qué? Sí. El día de hoy, señores y señores, les quiero recomendar más bien un video que subimos al canal de Kingdom Gaming. es un canal colaborativo en donde estamos haciendo videos en conjunto con Pacal, con Cristian, con Werber Güero, con Ironbless y un servidor. Recientemente, el video que subimos fue con una retroexcavadora armando unos retos. Así que les voy a dejar un fragmentillo ahí para que, para que lo chequen. Para los que no saben qué es una retroexcavadora, pues fácilmente una retroexcavadora es una máquina que tiene estos componentes. Así. No manches, no sé cómo lo hice, güey. Quítate la verga que tengo que entregar esto. Que el que gane, se va a quedar aquí a trabajar en la Uber porque hace falta operador. ¿Qué se siente estar en esto? Bueno, mami, está picadado. ¿Listo? Ya estamos en agosto y en este mes y en este año se conmemoran 500 años de la conquista española hacia el pueblo mexica. Por lo cual, el próximo lunes vamos a estar subiendo un video conmemorativo con respecto a esta fecha para que no te lo pierdas. Se va a poner bastante bueno. Amiguito, amiguita, ¿conoces a Luisito Rey, no el papá de Luis Miguel? ¿Quieres salir en su canal? Bien, lo único que tienes que hacer es grabar un remake de alguno de sus videos antiguos. Vlogs, sketch, parodia o lo que quieras. Utilizando los mismos chistes o agregándole nuevos. Mándanos por mail el link de tu video. En caso de ser de CDMX y querer grabarlo en el mismo fondo de Luisito Rey, comunícate con nosotros en este mismo mail. No importa que seas niño, niña, joven, chavo, ruco o abuelito. Grábate y tu video saldrá en el canal de Luisito Ángel Rey. Y oye, acércate. En una de esas, ese canal con casi 100 mil suscriptores y en aumento podría ser tuyo. No lo pienses más. Haz un remake de algún video de Luisito Rey y participa. Come frutas y verduras, válido hasta contar existencias. Recuerda también participar justo en esta dinámica que acabas de ver. Ya nos llegaron bastantes remakes. De hecho, el próximo lunes en el canal de Luisito Ángel Rey vamos a subir el primer remake de alguno de los videos. Así que si quieres participar, pues bueno, ahí está el mail. Para que no lo mandes o te pongas en contacto para grabarlo en persona. Esto fue todo. Nos vemos en la próxima. Dale like, suscríbete y comparte. Cuídate mucho. Nos vemos. Bye, bye. El día de hoy vamos a llenar una Barbie. No, vamos a llenar una piscina. ¡Ah, maldita sea! Me trabé ahí. El día de hoy vamos a llenar nuestra piscina con... ¡Maldita sea! Es cierto que vamos bien. ¡No, no! Son videos que tienen muchísimas, muchísimas visitas, güey. Neta me sorprenden. Y pues ya. ¡Ya! ¿Es tarde? ¿Es tarde? ¿Es tarde? Está chido, güey. Las olimpiadas. También, aparte... Maldita sea. Voy a poner todos los bloopers, güey. Inclusive se grabó en dos días este intento de monólogo. Ahora sí que fue un intento que se intentó mucho. Cuídense mucho. Bye, bye. Déjame ver si se está grabando. Ábreme el piscina. Ahí está. Vamos. Bueno, cuídense mucho. Ah, no. Anuncios, anuncios, anuncios. LK Network. Esto me gusta más. A mí también mucho me gusta. Muchísimo. Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación.